... Eso, vamos a darle un aplauso. Buenas tardes, Comandante Presidente. Nos encontramos aquí en la zona industrial del Nepe, en Huacara, Estado Carabobo, a 20 metros escasos de la planta Petrocaza de Huacara. Hoy estamos haciendo un sueño realidad, y hoy estamos reactivando el Centro Socialista de Producción de Cabillas, Ceproca, que tiene una producción de 4.500 toneladas de cabillas, que nacen a partir de la palanquilla de Sidor. Esta palanquilla de Sidor antes era exportada. Nosotros tenemos en Sidor un excedente de 200.000 toneladas de cabillas. De estas 200.000 toneladas de cabillas, estamos tomando 60.000 toneladas para la producción de este centro productivo. La producción de Sidor hoy es de 30.000 toneladas de cabillas al mes. Con este logro, Presidente, estamos incrementando la producción en un 15%, con lo cual vamos a conseguir entregarle, por ejemplo, a Petrocaza y a Ferrecidor, más cabilla para el pueblo. Adelante, Presidente. Bien, gracias Luis y a todos ustedes allá. Fíjate que aquí tenemos una serie de subproductos, productos. ¿Cuál es la palanquilla? A ver. Quiero... La palanquilla, así. Esto lo produce Sidor, fíjense. Velázquez nos está hablando de la palanquilla. Ahora, esta palanquilla... ¿Qué porcentaje de esta palanquilla se desarrolla o es desarrollada aguas abajo en el país? Pregunto. Mi comandante, en este momento la acería de palanquillas de Sidor, con una capacidad de 1.400.000 toneladas año, tiene directamente su producción dirigida a apoyar todo el desarrollo de la construcción para la fabricación de cabillas, perfiles, pletinas que fabrican otras empresas distintas a la siderúrbica. O sea, prácticamente en un 85% se destina a ser procesado en el país y un 15% que lo hemos estado exportando para apoyar a los países con los cuales tenemos alineación geopolítica, como en el caso de Ecuador. Ecuador. Estamos exportando algo de palanquillas de Ecuador. Hicimos un convenio con el gobierno ecuatoriano. ¿Y tú cómo te llamas? Jesús Ramírez, mi comandante. Hola, Jesús. Fue el placer, mi comandante, de atenderlo en la acería de palanquillas y todos los trabajadores de la acería le mandan sus saludos. Bueno, un saludo a todos los trabajadores, pues, de la acería, a los trabajadores de Sidor, la palanquilla. Entonces, de la palanquilla viene la cabilla, ¿verdad? Así es, mi comandante. Y sacamos las cabillas de distintos diámetros, los diámetros grosores para la construcción. La construcción, ahora, hay muchos países que no tienen esta posibilidad. Muchos países que no la tienen. Por eso nosotros juntos, Brasil, Venezuela, desarrollando este gran potencial, nos vamos a convertir, bueno, vamos a seguir siendo, pero cada día más, países en los cuales otros países se apoyan para su desarrollo, porque no tienen. Argentina, por ejemplo, que es un gran país, no tiene minas de hierro. Claro, han desarrollado la siderúrgica, pero no tiene minas de hierro. Depende del hierro importado y el acero importado de la gran nación argentina. Bueno, mira, Luis, Luis Velázquez, síguenos explicando, por favor. Yo estoy viendo aquí unas fotos, incluso, de cómo estaba antes, cómo estaban estas instalaciones anteriormente abandonadas, cómo están ahora, cómo están las fachadas, la parte interna, los galpones, los depósitos, cómo ha tomado vida esa nueva industria, centro de producción de cabillas. Síganos mostrando, por favor, el centro, la fábrica, adelante. Gracias, presidente. Bueno, nosotros tomamos la palanquilla de sidor, con una longitud de 7.5 metros. Esta palanquilla la cortamos en cuatro secciones de 1.87 metros. Y las colocamos en el horno. Nuestro horno es un horno bastante grande, 17 metros de largo, que produce palanquilla 16 toneladas por hora. Nosotros colocamos la palanquilla dentro del horno y cuando las cámaras nos lo muestran, sale la palanquilla del horno y entran los bastidores devastadores. Nosotros tenemos 12 devastadores que están calibrados. por favor, por favor, mostrar la toma del devastador. Bueno, les seguimos contando. Entra la palanquilla de 1.87 metros y de una palanquilla salen 19 cabillas de 12 metros. Ok, ahí sale la palanquilla del horno, de ese horno y pasa por esos devastadores. Este es un proyecto presidente de gran envergadura. Tenemos una área, una extensión de 10.000 metros cuadrados de los cuales 8.000 metros cuadrados son techados. Bueno, pasa la palanquilla, estamos esperando que el tren de la minación, que salga la palanquilla. Están demostrándonos el proceso, transformación de la palanquilla en cabilla. Bueno. Ahora, ¿me están oyendo allá? Velázquez. Bueno, justamente en este momento tenemos un encalle, presidente. Un encalle es cuando la palanquilla se queda trabado ante el devastador. Estamos solucionando el problema, pero si tiene alguna otra pregunta, presidente, con gusto se la responderemos. Bueno, lo que también sacamos cabilla a partir del alambrón, presidente. El tren de alambrón que hace cabilla, lo que denominamos cabilla en rollo, también produce 1.000 toneladas de cabilla 3 octavos al mes. La cabilla que producimos en Ceproca es la cabilla que denominamos de diámetros bajos. Es decir, cabilla 3 y cabilla 4. Cabilla de 3 octavos y cabilla de media, presidente. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, Velázquez. Bueno, esas cosas pasan sobre todo cuando se está haciendo un programa en vivo, ¿no? Siempre pasa. ¿Cómo que dijo? Se trabó. ¿No? Exactamente, no es ningún show preparado ni nada. Están los trabajadores fajados produciendo cabilla. Además, él nos explicaba tanto de palanquilla como del alambrón. Todo el proceso siderúrgico. Allá está, miren. Ahí tenemos una demostración de la secuencia desde la mina de donde extraemos el mineral de hierro. Allá, muchachos, miren, en la pantalla aquella. A ver. Ahí está la explicación, ¿no? Claro, habría que verla con más detalle. Pero desde el mineral de hierro en la mina Cerro Bolívar, por ejemplo, hasta los productos finales. ¿Eh? Por ejemplo, el envase. ¿Por qué no me pasas el envase? Alcánzalo ahí. Si uno lo tuviera aquí al frente sería... ¿Eh? Esto es para sardina, ¿no? Fíjense. Todo lo que se hace en base pequeño, medianos, grandes, gigantescos. Ustedes saben a quién le gusta la sardina. De todos los tipos de sardinas. ¿A ti te gustan? Mucha. A mí también. A Fidel. Fidel me dijo la otra vez, mándame todos los tipos de sardinas que tú tengas allá. Una picantica, una con tomate, una... ¿Ah? ¿Y esto qué es? Este es el alambrón. Vean ustedes todo lo que es el valor agregado. Por eso es que la nacionalización nacionalización de SIDOR era esencial, fundamental, fundamental para poder disponer de nuestra... estratégicamente de la materia prima y luego llevar todas estas industrias aguas abajo. Este es solo un ejemplo de millones de productos. Millones de productos. Qué bueno que hayan traído este ejemplo, ¿no? un envase de sardina. ¿Ah? ¿Sardina SIDOR? Ojalá SIDOR. Sardina SIDOR. 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 SIDOR.